Buenos días Martínez Pinal con un boletín de noticias el presidente Danilo Medina hablará esta noche a las 9 a la nación a través de una cadena de radio y televisión y en las redes sociales a locución que sería la tercera en un mes en medio de la crisis por el coronavirus siga con telecentro para estar bien informado